This is the remix, me sigue Ustedes saben ya quien yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble, multi mille records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te va Aquí estamos jugando Si ya Lo toqueimos Aquí no hay vuelta Atrás Nadie lo hace como Tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío pero yo le Soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de Hambre no podemos Comer Nadie lo hace como Tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío pero yo le Soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de Hambre no podemos Comer Si tuvieras una de media Como quiera Yo te escogería a ti No sé qué carajo Somos pero sé que tú eres Te rodamos el cariño y no prendemos el pato de fila y tu novio no se ve chiquete ese cabrón un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? La cincuenta es sombra y no va a darte un delincuente Ninguno da una por más que comenten Hoy es noche de este rally yo me pa' derte En el camaro en demonio tú sabes que estoy al rock Real hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con ese culo que tú quieres yo te llevo pa' todos lados De perro hasta Miami Miami a Curaçao si Lo palo en la azotea A la que hable mierda en Instagram la bloquea Ella tiene delivery nunca que apea El pacto que yo fuma viene de esa entrega Y como doble dale tabla Me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa su prima lentini valenciaga Es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no Por dentro quiere escoger Mi mente dice que sí Yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y Bucanamari también buena No necesito nada solo necesito un roce Tú me conoces Nos activamos siempre después de las doce No es un juego tú quieres de mi fuego Tómalo bebé yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento bandolera Todas son imitación ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Y como se siente como se siente Baby del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo yo me pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero ver Pero cuando quede hambre no podemos comer De ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sex y me la como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime qué país, qué estado, qué municipio Desde un principio te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro se ve mejor que muchas editadas Me anticipo a la jugada Tienes alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Y quieres sus lágrimas Yo soy el paño Con fotos sin ropa Me dice te extraño Yo la alaba por su pelo castaño Y va un año que no hace nada Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño Tiene un arsenal Pero si se lo hago nunca quiere frenar Tu textura sin ir al jean Tengo Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te suprim Tu celular y tu corazón tienen green Por nadie llora todas las relaciones Pone fin como se siente, como se siente Si te pides uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de arte no importa cuánto te da A ti nadie te deja, tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si, como doble dale paleta Un ligado en la uni era leta Con la suela de los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Tu mente dice que no Tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí Baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y Bucana Mari también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Hasta hacer un rimi como este es sencillo Tiene que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente rimis de daño Desde la base Desde la base Desde la base Desde la base Gracias.